Hola, soy Lola Merino, profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. En este objeto de aprendizaje vamos a analizar los materiales plásticos y sus características en la aplicación de los elementos de mobiliario urbano. Entre los objetivos fundamentales cabe desarrollar criterios de valoración y de elección de este tipo de materiales en el empleo para este tipo de productos. Saber identificar estos materiales en el entorno y conocer cuáles son las características de estos materiales y sus prestaciones. De forma genérica tenemos que tener en cuenta que los materiales que se empleen para los elementos urbanos tienen que resistir, por un lado, al envejecimiento producido por la continua exposición a cambios climatológicos y a temperaturas en algunos casos extremas. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que deben de soportar resistencias al impacto y al uso que no son las habituales en los objetos de uso cotidiano, de tipo privado. Utilizaremos este tipo de productos porque nos ofrecen una alta resistencia con un mínimo peso, porque además podemos obtener elementos de una única pieza, porque tienen un mantenimiento mínimo y una gran estabilidad frente a agresiones ambientales. Se pueden pigmentar en masa por su grado de transparencia y también, entre otras cosas, por su precio. En contra, tenemos que decir que es un material con rotura frágil en el que no presta fluencia en el momento de la rotura, tiene dificultad de limpieza cuando se ensucian por pintadas o por grafitis, puede producirse cambios de pigmentación como consecuencia de la exposición a los rayos ultravioletas y hay que tener en cuenta también que arden con facilidad. Entre los materiales más empleados tenemos el metacrilato. El metacrilato es un polímero termoplástico del ácido metacrílico y, bueno, que entre sus principales características es que obtenemos un grado de transparencia prácticamente igual al del vidrio, teniendo incluso una mayor resistencia. Es bastante estable frente a las radiaciones ultravioletas y al impacto y es lo que le hace que sea uno de los plásticos más utilizados en este entorno. Se utiliza, como he dicho ya, como sustitución del vidrio debido al grado de transparencia que se obtiene y con una mayor resistencia. Es también mucho más fácil de cambiar y de reparar ante cualquier agresión y, bueno, el único inconveniente es que frente a las pintadas, para limpiarlo, puesto que se matiza el acabado superficial, deberían de someterse de nuevo a un púlido. Se emplean tanto en amparas de mupis y publicitarias como en carcasas para luminarias. Otro material es el policarbonato, es otro polímero termoplástico, es muy fácil de trabajar, de moldear e incluso de termoformar. Está preparado para soportar condiciones meteorológicas extremas y resiste muy bien los impactos, con un alto grado también de transparencia. Es muy empleado sobre todo para la utilización de marquesinas, debido sobre todo a esta resistencia que tiene al impacto y, por lo tanto, pues emplean en lucernarios, en paradas de autobuses y también como pantallas luminarias. El mayor inconveniente es que su exposición prolongada a los rayos ultravioletas lo hacen amarillar y resiste muy mal la limpieza de los grafitis. Otro material plástico muy empleado es el polietileno. Es un material termoplástico, en principio de color blanquecino, pero que se puede pigmentar en masa y utilizar en distintos colores. Nos podemos encontrar con dos tipos de polietileno, el de baja densidad y el de alta densidad, siendo este de último el que más se emplea en la tipología de mobiliario urbano. Son muy utilizados en el sector de la realización de productos de limpieza, dado que tienen un comportamiento químico muy estable frente a agresiones de tipo orgánico. Se puede trabajar, al igual que los demás, tanto por inyección como por rotomoldeo. La forma de trabajo dependerá en función de la complejidad de formas y de la cantidad de piezas que se quieran admitir. El polietileno, como vemos, su pigmentación en masa permite obtener una amplia gama de colores, que lo hace como un producto muy versátil en su utilización en el medio ambiente. Y por último tenemos el plástico reforzado con fibra de vidrio en el que intervienen dos componentes. Por un lado la fibra de vidrio, que es la que le proporciona una resistencia mecánica importante al material y una gran resistencia al calor. Y por otro lado las resistencias de poliéster, que son las que funcionan como aglutinantes, en la que le proporcionan una gran resistencia química. Este tipo de material es muy empleado también en la utilización de contenedores, pero bueno, tampoco queda exento de su... Se utiliza en contenedores precisamente por su resistencia a agresiones o a cambios químicos, pero también se puede emplear en cualquier otro tipo de mobiliario. En definitiva, hay que concluir diciendo que son unos materiales en que cabe destacar como aspectos relevantes la posibilidad de ser moldeados tanto por calor como por presión, lo que constituye una materia prima con grandes posibilidades dentro del diseño de proyectos de movilidad y urbano. Y por otro lado hay que tener en cuenta que la posibilidad de aplicar el color en masa, su poco peso, la gran resistencia, la baja conductividad térmica, el escaso mantenimiento que requieren, hacen que constituyan unos productos fundamentales en este tipo de diseño de productos. Bueno, para concluir, os adjuntamos una pequeña bibliografía que puede completar lo que aquí se os ha explicado.